Sigo visitando pueblitos en el estado Falcón y esta vez me quedé en Curimagua, en una hermosa posada llamada Flores de Salomé. Decidimos realizar una ruta donde nos encontramos este agave con el cual hacen concubi. También tuvimos la oportunidad de ver este hermoso cascabel joven. Seguimos nuestro camino y nos conseguimos con esta tremenda vista, que el video nos hace justicia. Podemos ver allí los médanos de Coro, Punto Fijo, Cerro Santa Ana y toda la península de Paraguana. Seguimos caminando y llegamos a nuestro destino principal, Salto a la Danta, una belleza, pero el agua estaba helada, ideal para relajar los músculos luego de unas dos horas de caminata que nos tomó llegar allá. Después de pensarlo un poco me metí y sí que estaba fría. Salimos de allí y un poco más arriba nos encontramos con esta otra caída de agua, que era preciosa pero bastante resbaladiza. De regreso descubrimos estas ruinas de lo que en algún momento iba a ser un complejo turístico, pero fue detenido por los propios habitantes ya que estaban deforestando el bosque. Al terminar la ruta, que duró unas 5 horas aproximadamente y de vuelta, nos regresamos a la posada para el día siguiente dar un paseo por la misma y que nos mostraran su granja. Allí tienen gallinas, chivos, okumo, naranjas, onotos y frambuesas. Para finalizar fuimos a un lugar impresionante, llamado el Aitón del Guarataro, donde nos encontramos con esta cueva vertical de más de 305 metros de profundidad. Realmente asombroso.